¿Doscientos años? ¿Tardó doscientos años para averiguar cómo transformar a una persona? ¡Eso es mucho tiempo! ¡Señora Tamayo, pues cuántos años tienes! ¡A una dama no se le pregunta su edad! Yoshiro, si vuelves a golpearlo, recibirás un castigo. ¡De acuerdo! Se ve tan hermosa cuando se enoja. ¡Pongan atención! Les dije que tengo tres esposas. ¡Acabo de decir que tres! ¡Tres! ¡Tres! ¿Cómo? ¿Por qué tres? ¡No entiendo cómo pueden tener tres esposas! ¡No es punto! ¿No te parece como vivo o qué? ¡Ya, ya, ya! Disculpe, al parecer en todas las cartas escriben que no debe llamar la atención al llegar aquí. Insisten mucho. ¡Pero como yo sobreviví, tengo que seguir en esta pesadilla! ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Sé que en muy poco tiempo un demonio va a comerme! ¡Mi cerebro va a ser chupado por mis orejas mientras aún respiro! ¡Ay, no! ¡Sálvete! ¿Te encuentras bien? ¿Qué te pasa? ¡Me va a dar! ¡Ay, me va a dar! ¡Chan! ¡Chan, chan! ¡Tierno como crees! ¡En realidad no eres nada tierno! ¡No! ¡Tienes cero encanto! ¡Hasta Nezuko es tierna y es un demonio! ¡Pero tú eres un gorrión! ¡Pero si Tanjiro se llevó a Nezuko! ¿Por qué te subió un Keiko y amada el precioso Nezuko? ¡Maldito Tanjiro! ¿Por qué llevarse a una jovencita al peligro, tonto, tonto, tonto? ¡Nezuko, allá voy! Muévete, Tomioka. Quítate de ahí, por favor, ¿sí? No es cierto. A mí no me odia nadie. Ah, claro. Discúlpame. No te habías dado cuenta de eso, ¿verdad? Siento que te enterarás ahora y de esta manera. Ahora todos deben seguir a su guía. ¡Ah! ¡Pelea conmigo! Voy a encontrar tu punto débil y acabaré contigo, inútil. Yo no soy ningún inútil. Me llamo Tanjiro Kamado. Pues, gompájiro Kamaboko, voy a acabar contigo. ¿Se puede saber con quién hablas? ¡Contigo! ¡Yo no me llamo así! ¡Cállense! ¡No me dejan descansar! ¡Estos sacudidores! ¡Por favor, háganlo! ¡Sí, está bien! ¡Se los agradezco! Todo está bien. Tanjiro respira perfectamente. ¡Sí! ¡Así que hazlo tuyo, cabeza de jabalí! ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos las esposas que soy! ¡Pero la verdad yo no soy muy buena peleando! ¡No puedes confiarte demasiado! ¡Zuma! ¡Este no es momento de acobardarse! ¡Ay, ya sabes que no soy buena peleando! ¡Sabes que eso es verdad! ¡Yo fui la primera a quien capturaran! ¡Esto es demasiado! ¡No puedes esperar que proteja tantas personas! ¡Eso es imposible! ¿Estás tratando de huir de este lugar? ¡No dejas de decir que vas a morir! ¡Deberías estar avergonzado! ¡Es patético que le estés rogando a alguien que es menor que tú! ¡Explícame por qué un cobarde como tú va por ahí cortando una katana! ¡Tus palabras me atravesaron el corazón! ¡Escúchame bien! ¡Yo no puedo luchar contra ese monstruo! ¡Soy un debilucho! ¡Mejor encontremos a un adulto que nos ayude a vencerlo! ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Voy a intentarlo! Creo que deberías regresar a entrenar, Inazuke Lamentarse por lo que ha pasado no les hará bien ¡Tú también, Zenitsu! Tuvimos momentos buenos Diles que mis heridas se empeoraron ¡Oigan, chicas Kakoshi! ¿Hay alguna que quisiera tomar el té? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!